En Tracordes y Cantos y Parrandeando con Gaby Marchand presentan Primer Festival de Boleros Homenaje a las Madres El Centro Luso Venezolano abre sus puertas al talento regional Una presentación publicitaria de Fundacet, Pedro Luis Online, Centro Luso Venezolano Agencia de Festejos, Tío Joan Army Promociones, Mampreca, Serinel Fashion Aguacate.net.ve Gente de Vargas Y Tortas Manuel Iglesias Hoy 24 participantes estarán demostrando su talento ante ustedes y ante el jurado Para ser calificados Abigail Márquez Ciara Ramírez Anthony Salazar Orlando Trujillo Indira Arocha Isidro Arocha Oswali Salazar Lianzi Díaz Eilber Peroso Mariana Palacios Dulce Carapayca Darwin Rivero Osmerly Domínguez Caterin Briseño Osvaldo Figueroa Enjoli Posada Edjoan y La Raza John Villarruel Isabel Domínguez Mariana Medina Manuel de los Santos Yasmin Hernández Caridad Blandín Eleni García Y Jessica Noguera Caridad Blandín 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 Caridad Blandín